Cerca de las 17 horas, un accidente de tránsito se registró en la avenida Eduardo Frey, en la intersección con calle Los Generales, en el sector norte de Punta Arenas. El hecho terminó con un vehículo volcado a un costado de la vía y con su conductora lesionada, bomberos acudieron a la emergencia. Tuvimos una emergencia de un rescate de un vehículo menor, el cual se encontraba volcado a un costado de la avenida Frey, donde en conjunto con el SAMU podemos trabajar con una persona de la tercera edad, el cual se encuentra al interior del vehículo. Una vez hecha la revisión del SAMU médica, podemos extraerla del vehículo en conjunto con el SAMU. De acuerdo a los antecedentes aportados por el jefe de la subcomisaría de Río Seco, el teniente Moisés Sierra, la conductora perdió el control del vehículo, pero se debe investigar la posible participación de un segundo vehículo. Ella venía de sur a norte, claro, y esta situación hay que investigarla. O sea, por presunciones puede haber un tercer vehículo involucrado, pero son situaciones que hay que investigar. El personal del SAMU asistió a la ocupante del móvil y la trasladó al centro asistencial.